Ahí la va, ojalá que les guste No, no, la tubona, la tubona acá Por pensar que te volvías amigo Y saber que allá tienes abrigo Allí Se va primero mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a nacer Aquí Se va muriendo mi alma Y va crecer que está vacío en mí Que no lleno con nada Y es un amor El que no me deja vivir El que no me puede sentir Como adentro se quedó Como una noche no se acabó Como una noche eterna Que nunca amaneció Ordenar Todo es posible ordenar La única vez que supe amar Ahora tengo que renunciar A lo más grande y jamás de ti Pero ahora solo quieres Que no lleno con la noche y jamás de ti Y como dijo nunca más Y ya no más Oh perdón Hoy no más Nuestro amor Nuestro amor Es decir Es decir Pues mi adentro se quedó Como el adentro se quedó Como el adentro se quedó Y la única vez que supe amar Ahora tengo que renunciar A lo más grande y jamás de ti Pero ahora solo quiere Y tú Ni se acuerdas de mí Pero ahora solo quiere Y tú Ni se acuerdas de mí Que no lleno con la noche y jamás de ti Y que se preguntan